miren esto es un asador, no se sabe como miren una bolsa de ropa una muñeca grande, me acaba de salir otra joyita, otro cuadrito para seguir saliendo las cosas amigos y de nada más, es lo que acaba de salir, una hermosa bicicleta, se va y si te vende que te venda y un billetillo, esta valen unos 100 dólares para los nietos, acá está otro, un colchón Buenas noches, qué bonita, o días o tardes o ya sea la hora en la que nos estén viendo, hoy quiero comenzar un nuevo proyecto mostrándole a todos ustedes pues lo increíble que puedan tirar la gente rica, cosas que para ellos es basura y para uno no es dinero y pues vamos a aprovechar vamos a aprovechar el momento de que hoy sacan la basura para que mañana la recojan los camiones y vamos a ver que nos encontramos, sigan viendo pues bueno amigos aquí empezamos la búsqueda, entramos aquí a una colonia que pues es una de varias que que me meto a buscar y pues vamos a ver que sale por ahí, siempre pues a veces no todo el tiempo salen cosas buenas, por ejemplo aquí encontramos algo, si mira vamos a ver de qué se trata, si está en buenas condiciones, vamos a checar miren es un lanzador, no sé si alcance a ver, vamos a ver qué condiciones está porque no podemos llevar algo también que no está en buenas condiciones, solo la lámina que no es, la lámina es, creo que está en muy buenas condiciones, si checa ay disculpen por que no se mira muy bien pero como es de noche vamos a echarlo y ahorita les sigo mostrando ok miren gente, ahí hay algo más, nada más que nos agarró la lluvia y ojalá y se quite, pero vamos a ver, vamos a ver si sirve, mi gente es una carpeta, una carpeta pero no les puede mostrar porque está lloviendo y no quiero que el teléfono se vaya a mojar y se vaya a dañar pero ya que tenga chance lo muestro lo que me encontré son dos cositas que me encontré y sobre el lanzador que me iba a traer no me lo traje siempre porque, una está muy pesado, me di cuenta que es como eléctrico, es como eléctrico y si no funciona me va a costar tirarlo y me ocupaba mucho espacio y mi carro es pequeño y por esa razón lo tuve que dejar pero había otra cosita ahí que me traje un rato más, les muestro ya que salga algo más, les muestro lo que lo que ha salido y lo que no les puede enseñar ok sigan viendo, miren amigos, acaba de salir algo más, no les he podido mostrar bien, está lloviendo y miren pero vamos a echar la troca porque si no se va a descomponer el teléfono, eso es lo que ha ido saliendo miren un lápiz gigante, la carpeta, la moto que acaba de salir y aquel juguetito para niños pero vamos a ver que más sale ok, vamos a recoger lo que podamos recoger ahorita así como está lloviendo, esperemos encontrar cosas que nos sirvan para poder para poder este, seguir recolectando cosas y poder llevar a vender la próxima semana no para de llover, hay mil disculpas si no se alcanza a ver bien pero el agua al parecer no nos quiere dejar pero vamos a hacer la lucha a ver que más sale ok, sigan viendo miren lo que está por ahí, es una bicicleta es una bicicleta que está ahí parada, vamos a ver si, a ver si funciona a ver si vale la pena llevarla, si necesitan mucho y arreglar miren, las llantas están muy gastadas demasiado gastadas, el cuadro está bueno pero no nos sirve así sería invertirle mucho dinero y pues vamos a tratar de llevar lo mejorcito que pueda salir y esperar a que se quite el agua, ojalá y se quite para poder trabajar a gusto y poderles hacer un mejor video, sigan viendo, vamos a seguir viendo a ver que más encontramos y si sale algo les muestro ahorita en un rato creo que por aquí nos encontramos un cuadro, vamos a ver de qué se trata no creo que no, es un cuadro familiar y cuadro familiar es para que queremos vamos a seguir buscando amigos, se acaba de quitar el agua creo que hoy vamos a poder trabajar un poquito más más a gusto y podré estarles mostrando estarles mostrando lo que me voy encontrando no ha salido gran cosa todavía pero esperemos que ya no llueva y pueda salir algo algo más para poder mostrarles así que sigan viendo y les muestro pues amigos no ha salido nada, gran cosa han salido unas dos que tres cosillas pero en malas condiciones y no las hemos podido llevar por lo mismo de que necesitamos cosas que estén un poco en buenas condiciones, poderles dar un poco de arrelo si les hace falta nos tuvimos que cambiar de zona, de otra área porque en la que andábamos estaba muy lenta, no había mucho y pues vamos a ver si por aquí sale algo y ojalá y sigamos encontrando cosas y vamos a ver que hay más adelante se ve algo por ahí pero no sé que sea que sea una tabla nada más un cuadro, un espejo vamos a ver a ver que es muchachos vamos a checar un cartón no pues un cartón simplemente un cartón nada más me llegué a imaginar que fuera a ser algún espejo algún cuadro pero es solamente un cartón pero bueno vamos a seguir buscando y vamos a ver que más puede salir no siempre no siempre salen cosas pero pues yo siempre digo que mientras que llevemos una o dos son muy buenas y hay que seguir buscando hay que seguir buscando y ver a ver que más sale ahorita checamos y vamos viendo a ver que sale por aquí vamos a ver que es esto es una una mesa no se alcanza de bien pero mira que está nada aquí hay algo más muñeca una bolsa de ropa una muñeca grande una mochilita más más ropa es basura vamos a echar esto y ahorita les sigo grabando miren empezaron a salir más cositas y aquí están otras vamos a ver miren cada vez ha salido otra joyita otro cuadrito para ponerlo en la casa está en buenas condiciones no está ni quebrado ni rayado hay que hay que llevarlo pues siguen saliendo las cosas amigos y de nada más en muy buenas condiciones una limpiadita y ahí quedas una televisión y acá está otra pero no sé si sirva por mientras vamos a llevar este mueblecito a ver que sale miren compitas no lo van a creer lo que acaba de salir una hermosa bicicleta siempre sale la chida a veces salen cosas buenas a veces a veces no pero ahora salió la chida sigamos que ya mero se acaba este video y se nos está haciendo tarde para ir a trabajar mañana pero vamos a seguir juntando un ratito más de nada más que chulos muebles el problema el problema el problema es que quepan están un poco rayados pero es madera buena son rosa vamos a hacer espacio en otro que yo creo que se van estos muebles se van porque se van miren nada más lo que acaba de salir un hermoso caballo pero no sé si sea de llantas o solamente sea para que se estuvo nada más así para la foto qué onda pero yo creo que que se va con paso se va y si se vende que se venda y un billetillo pues cierro vámonos miren mi gente nada más para que vean lo que tiran de hacer ejercicio y cómo me lo llevo pero aquella canastita de perros yo creo que si cabe esta vale unos 100 dólares pero no hay modo vamos a llevarnos aquellos a ver vamos a ver si funciona ok vamos a ver que pedo miren nada más lo que se va a quedar ya no hay espacio para llevármelo y cómo me lo llevo a los nietos acá está otro un colchón tele una bocina amplificadora a saber qué será a saber qué será eso pero lo voy a abrir ahorita a ver qué sale miren nada más lo que se va a quedar un asador otro más que se queda por falta de espacio pero bueno ahí será para la próxima o hay que hay que sacar una camioneta para poderle meter más sin mod vámonos por allá si miran está un mueble que están regalando gratis para mí que está es antiguo amigos pues estamos llegando al final de este video ya recorrimos todas las colonias a las que cada domingo estamos viniendo y pues encontramos buenas cosas salieron muy buenas cosas un cajón un cajón antiguo que vale una feria salieron carpetas para casa unas cajoneras que yo creo que también son antiguas muy bonitas por ahí las no sé si las vieron dos bicicletas salieron cosas muy buenas cosas que me da mucho gusto que haya salido algo y pues gracias a Dios con esto con esto podemos ayudarnos